Inventario 16 BEA 2163 corresponde a un vehículo Nissan Sentra modelo 2012 color gris o plata presenta daño en la parte frontal toda la parte frontal se encuentra desarmada, alcanzamos a ver las piezas, como se encuentran sueltas su fase delantera se encuentra suelta y rota cuenta con sus faros de niebla al parecer en buenas condiciones alcanzamos a ver el cofre suelto y dañado varias tolvas se encuentran sueltas y rotas su parrilla se encuentra rota pasamos a la parte frontal, su refuerzo se encuentra totalmente dañado el marco radiador de la parte baja totalmente doblado radiador y condensador totalmente prensados el marco de la parte superior doblado el faro izquierdo se encuentra roto alcanzamos a ver dos balastras de xenón en el faro izquierdo varias piezas del motor se encuentran dañadas la batería ligeramente tallada cuenta con su computadora, su portafiltro de aire, su computadora sus cajas de fusibles alcanzamos a ver la tolva con sus motoventiladores totalmente prensados y dañados su soporte de motor del lado derecho se encuentra roto, dañado el alternador se encuentra roto varias piezas del motor se encuentran prensadas por el impacto y dañadas tapa embellecedora rota cuenta con aceite, el nivel no es el correcto el aceite se encuentra sucio un poco quemado su rejilla superior del lado derecho suelta alcanzamos a ver otra computadora en la parte baja se encuentra dañada, prensada pasamos a su costado izquierdo cuenta con rines de aluminio sus rines del lado izquierdo ligeramente tallados las llantas un 60% de vida el parabrisas estrellado las puertas del lado izquierdo presentan ligeros rayones salpicadera izquierda ligeramente rayada pasamos al interior vestiduras de tela color gris se encuentran sucias cuenta con sus tapetes las bolsas de aire se encuentran activadas la bolsa de volante y la de tablero el vehículo es automático cuenta con un módulo de estéreo original su espejo retrovisor suelto y roto cuenta con las viseras todo el interior sucio interior trasero alcanzamos a ver las vestiduras ligeramente sucia nos vamos a la parte trasera cuenta con sus calaveras en buenas condiciones su tapa cajuela con sus emblemas la fascia del lado derecho dañada abollada y descuadrada interior de la cajuela cuenta con su llanta de refacción su gato mecánico su llave de ruedas unos señales de carretera su bandón ligeramente rayado los rines del lado derecho tallados las llantas un 60% de vida las puertas ligeramente rayadas su espejo lateral derecho completo en buenas condiciones su salpicadera ligeramente doblada su faro derecho suelto y roto cuenta con dos balastras de xenón en el faro derecho alcanzamos a ver la rejilla suelta todas las piezas se encuentran sueltas y dañadas las piezas las piezas las piezas